Música Las universidades autónomas de la costa caribe, Bicu y Huracán, son las encargadas de la formación a profesionales que aportan con sus conocimientos y habilidades para el desarrollo de la región. En el caso de Huracán, cuenta con una visión multietnica y pluricultural, con extensiones en diferentes municipios del Caribe. Este 12, 13 y 14 de marzo, se llevará a cabo un proceso de elecciones de nuevas autoridades académicas para un periodo de cinco años. En ello participarán estudiantes y personal administrativo. Música Como universidad Huracán, en sus cuatro recintos y cuatro extensiones, hemos iniciado el proceso para elegir a las nuevas autoridades. En este caso, autoridades de rectoría, vicerrectoría general y la rectoría de cada uno de los recintos. Nosotros llevamos ya, acercándonos al cierre de la campaña, ya llevamos aproximadamente tres semanas. Una de las planchas está conformada por la Alianza Unidad en la Interculturalidad, dirigida por la doctora Alta Hooker, Churi Zapata y Heidi Guillén. Cada cinco años se inician estos procesos electorales para elegir a las nuevas autoridades que estarán dirigiendo estos recintos universitarios. Nuestra fórmula siempre ha dicho continuar los procesos de formación y fortalecimiento académico en apoyo de la comunidad universitaria, que está representada en docente, personal administrativo y sobre todo a los estudiantes. Por otro lado, la Universidad Vicu, con una oferta académica de al menos unas 33 carreras, inició desde febrero un nuevo ciclo académico de una programación de clases presenciales, más sesiones virtuales en este 2021. Bueno, las carreras, o sea, hay un abanico de 33 carreras, tiene que ver con ciencias jurídicas, ciencias de la educación, ciencias económicas y administrativas, tenemos ingeniería civil, tenemos medicina, enfermería, pero es un abanico como el 30 y pico, ¿no? Pero realmente la más demandada en los últimos años ha sido la carrera de medicina, administración y contabilidad. Desde Bluefields, Costa Caribe Sur, este es un reporte de Heysel Zamora.